Oye, ¿cantas como el de mi? Pues antes un poquito así como rasposo, como el oro Ok, ¿ya te habéis dicho? No, es la primera vez que no habéis, pero me siento muy contento de estar con ustedes No, nosotros también A ver, sí, mamá, aprenme la tela que estoy en... A ver, besito entonces... Pero la historia del taco de perro es mentira, ¿no? No, mira, es que hay veces que así sucede... No, es que comió perro y me está besando la mano No, ya cambiaste ¿Ah? Dile algo bonito, Amanda, ahora es... ahora ubica Si... si yo no te veo aquí día a día, mis días se vuelven grises Y las noches no son noches, los días dejan de ser días para convertirse en tinieblas Si no veo el brillo de tus ojos ¡OH! ¡OBRE! 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 Músicos, boletas y locas... Todos tenemos un poco... Me escuchabas así de la mamá, no me hice muy feliz. No hombre, ¿a quién no? José Alberto Torres, vamos con tu calificación. Andere, a ver Ivonne, ¿qué te pareció? Me gustó mucho. Oye, qué bonita esa creatividad, otro ritmo. También te faltó de chongarse, ¿sabes? Para que te tiraras al piso, te revolcaras, no hace la pena. Y antes de dar mi calificación, quiero invitarlos hoy a mi show, 10.30 de la noche, en Insurgente Tour 1027. Cualquier duda, en mi Twitter, Ivonneis, arroba Ivonneis. No se la pierda, en mi 10.30 de la noche, y canta muy bonito. En Insurgentes, ¿qué número? Insurgentes 1027, Insurgentes Tour 1027. No se la pierda. Gracias. ¿Y tu calificación va a ser? No, pa' qué. Venga, a mí me gustó ese look como de Calimba de oficina. Está chido. Estaba dejando el look, está chido, porque das un contraste por la música que estás interpretando, hermano. Eso está bueno. Pero estoy de acuerdo con lo que dice, vos, tenías una música y un ritmazo para estudiarte más. Tenías una modelo ahí, una bailarina, porque mi hermano. No, por eso. Pero no la suelta. Debería de calificación. ¿Otro Calimba, si quiere aplicar el chamaco? No, no, ¿qué pasó? No, 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 no. y una cervecita y una cervecita que me da tu amor luego te utiliza tu angelismo y una botanita y una botanita chinito y un salto y 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 en y Y el Chibiquit, la calificación y bondade. Me encantó, me encantó tu ritmo, la coquetería que tenías ahí con Raúl. Muy bien. Ya es un buen día. Esto, ¿pa' qué hice? Que se cuide la tigresa del oriente. ¡Ay, no! La competencia. Bueno, ¿qué hice el cachorro? Cidades. ¡Todo bien! ¡Todo bien! Los pedicitos, de verdad. ¡Qué bonita mi tigresa de la cumbia! ¡Nuestro feste oro! Muy cachonda. ¡Ay, cachonda! ¡Ay, cachonda! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro!